Ok. Muy buenas noches. En nombre de todo el equipo de trabajo del Centro León, le queremos dar la bienvenida a todos ustedes y las gracias de estar una vez más con nosotros en Curando Caribe. Curando Caribe, muy a pesar de todos nosotros en su primera edición, está llegando a su final y como penúltimo invitado de honor a este programa de formación de públicos que incluye visionado de portafolios, charlas públicas y un taller para formación de curadores, entonces contamos con la alegría de tener a nuestro colaborador, amigo Carlos Acero Ruiz. Carlos, aunque no necesite mucha presentación porque todos nosotros lo conocemos muy bien, es menester, por mi respeto a su labor y a su constancia en el campo, decir dos o tres palabritas que no le hacen honor a su fructífera labor, pero algo debo decir. Él es artista visual, es crítico de arte, catedrático y curador dominicano. A los muchachos de Curando Caribe, a los que están aquí hoy y a los que nos están viendo desde Santo Domingo, que por favor también investiguen sobre la labor fotográfica de Carlos Acero, que vale muchísimo la pena. Él empezó su labor en las artes desde la práctica artística, a muy temprana edad, con talleres con Nidia Serra, después cursó la carrera de artes plásticas en la Universidad APEC. En sus inicios recuerdo haber visto obras de Carlos, las que se perfilaba como escultor, creo que Danilo lo recuerda así también, pero después se dedicó con más a Inco, a Inco, sí, hoy estamos en Palabras de Domingo, hacia la fotografía, lo cual le agradecemos también. Posee una maestría de la Universidad de Barcelona en análisis y gestión de arte actual, de arte contemporáneo, algo que hace tanta falta en nuestro país. Es coautor del libro Arte Contemporáneo Dominicano, editado en España por Casa de América, y también coautor de Arte Dominicano Joven, Márgenes, Interacciones y Nuevos Territorios, editado por la Fundación AES, y libro que si alguno de ustedes se encuentra por ahí con él, que por favor no lo guarde, porque ni él ni yo lo tenemos, y lo escribimos para el libro. Entre sus recientes trabajos curatoriales están, se destacan las exposiciones Alfredo Señor, cronista visual de su tiempo, Memoria y Ciudad Colonial, que se realizó con fondos fotográficos del Centro de Inventarios de Bienes Culturales, y Doméstica Foránea, de Yoyri Minaya, Hemisferios, que fue una colectiva de los fondos de la colección del Centro de la Imagen, y Límite de Nelson Ricard Guerrero y Christian Rossell, todas en el Centro de la Imagen. También trabajó con la magnífica artista Graciela Iturbide de México en exponer en República Dominicana el baño de frío, de la República Dominicana residente en México, y paisajes ideológicos del artista puertorriqueño Jason Mena. Pudiera seguir haciendo una lista casi enciclopédica del trabajo curatorial de Carlos, pero creo que merecen una especial llamada de atención el trabajo que realizara con Paula Messina y Susi de Pellerano en la exposición Crossover, Arte y Ciencia, donde Carlos mostró esa voluntad de enseñar las posibilidades de intercambio, de transmisión y quizás de contaminación que pueden existir en dos campos aparentemente tan disímiles, como el arte y la ciencia, de la mano de dos personas que además son dos mujeres magníficas cada una en su campo. Él es el director del Centro de la Imagen, fue presidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte y fue vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, pero ahora mismo es miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA. Es miembro de muchos comités y de asesorías, pero creo que una de las labores que más le agradecen sus pupilos es que sea catedrático universitario en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y es colaborador de diversos diarios y publicaciones de circulación nacional e internacional. Reconocido con la distinción de orgullo UNFU, que fue en enero-abril del 2016, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. Distinción que querríamos también, no solamente felicitarlo por ello, sino también extenderse. La bienvenida, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros y por darles la oportunidad, no solo a los estudiantes de Curando Caribe, sino a los públicos que nos visitan, de compartir tus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por esta presentación, que realmente agradezco la selección que has hecho de las exposiciones recientes. Como bien dices, el listado es largo y a veces hay que escoger lo que uno pretende que recapitule un trabajo importante y algunas de las que tú mencionaste las vamos a ver en esta noche. Bueno, como ya saben, el tema es la práctica curatorial como mediadora entre el arte y el público. En esta charla se evaluarán los espacios de acción de la curaduría en la actualidad, los diversos tipos de trabajos curatoriales que es posible desarrollar, desde el que implica la revisión histórica del patrimonio artístico o cultural, hasta el que involucra la evaluación de nuevas maneras de hacer en los discursos contemporáneos que incluyen el acompañamiento curatorial. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente al Centro León y al Centro Cultural de la Embajada de España en Santo Domingo por esta invitación para formar parte de este programa educativo de formación de curadores titulado Curando Caribe, que es tan necesario en nuestro país donde la práctica curatorial ha sido eminentemente desde acciones empíricas. La curaduría es un tema cada vez más importante en el campo de las artes visuales. El surgimiento de los megaeventos internacionales como bienales y trienales es una de las causas desde los años 80. Desde esa época mencionar el pionero de los curadores de renombre, Harald Seaman. Este crecimiento y surgimiento de eventos internacionales despertó internacionalmente en la escena artística un gran interés por la práctica curatorial. Al principio de los años 90 surge otra megaestrella, Hans Ulrich Obrich, un joven suizo de menos de 25 años, cuyo talento como hacedor de exposiciones revolucionó el mundo del arte con su provocadora e inteligente práctica curatorial. En nuestro país, y para aterrizar esto, llegó con cierta tardanza esa figura del curador a nuestras instituciones. Pues no es hasta abril del año 2001 que se comienza a utilizar el término de curador en las exposiciones. Sara Herman, quien está aquí a mi lado, y Paula Gómez Jorge lo hicieron con su muestra Dimensiones Heroicas, el arte de los 60 en la República Dominicana, que conllevó toda una investigación histórica de ese periodo de nuestra historia y el accionar de los artistas en una década convulsa para nuestro país. Esta colectiva fue presentada en el Museo de Arte Moderno en momentos que Sara Herman era su directora. A partir de ese momento, todas las muestras presentadas en el Museo de Arte Moderno tuvieron o contaron con el trabajo de un curador nacional o internacional en su rol de curador invitado o residente. Es importante señalar que ese rol ya se desempañaba de manera empírica y tímida en nuestras instituciones culturales y galerías de arte, pero sin las características propias de investigación y prueba de hipótesis sustentadas en los objetivos curatoriales trazados por Herman y Gómez. Con este trabajo de gran rigor profesional realizado en Dimensiones Heroicas, se abrió camino a que comenzara a fungir y a conocerse la figura del curador. Posteriormente, se presenta en el mismo Museo de Arte Moderno en noviembre del 2002, curador curado, con los artistas Quiquey Enríquez, Jorge Pineda y Fernando Varela. Con curador curado, estos artistas cuestionan el rol de los curadores dominicanos, la ausencia y la poca presencia de los mismos. Y estos propios artistas fungen como curadores de su trabajo exhibido por ellos en la segunda planta del Museo de Arte Moderno. Debemos indicar que la labor de un curador no se reduce o se engrandece por la forma en que dispone y selecciona las obras de una determinada exposición. Es importante tener claro que el rol profesional de un curador se fusiona a través de estas cuatro funciones fundamentales. La primera, conservación. El arte debe ser considerado y comprendido como una parte crucial de la herencia o patrimonio cultural de una nación. La salvaguarda de esta herencia es una responsabilidad primaria y fundamental de un curador, sobre todo en los museos nacionales. Con esta acción se procura la preservación del patrimonio cultural material y el debido registro de ese patrimonio. La segunda de las tareas o funciones de un curador compete a la selección de nuevas obras. Con el paso del tiempo, las colecciones de los museos y centros culturales necesariamente deben incorporar nuevas piezas y de paso siguen en su función de guarda y custodia de un legado nacional que el propio museo representa. La tercera tarea del curador es la de contribuir a la historia del arte. Los entendidos y expertos investigan en distintas colecciones, las analizan, catalogan, clasifican y posteriormente transmiten esos conocimientos los cuales ponen a disposición de las futuras generaciones. Finalmente, este trabajo de desplegar y ordenar obras de arte en las paredes y espacios de las galerías o en los distintos espacios de museos e instituciones culturales, en otra palabra, la realización de exposiciones, que viene siendo la cuarta función de un curador y es quizás la que generalmente más tenemos, se hace visible para todos nosotros. Esta es la función o tarea que más define o delimita en la práctica contemporánea. Por lo que vemos, la tarea de realizar y producir exposiciones proviene o sale del rol tradicional del conservador del museo. Hoy día hay dos concepciones bastante generalizadas del curador. El trabajo del curador como mediador entre el artista y el público, y es el que fundamentalmente a mí me interesa. Y la otra, de acompañamiento curatorial, que también no me es ajena. Es decir, como catalizador y provocador en el trabajo que se realiza en los talleres de los artistas. Una labor de intercambio de ideas donde se disipan un poco las nociones de curador y artista para dialogar de manera sincera entre el creador y el curador. La palabra final siempre la tiene el artista en torno a su obra. El curador no impone, el curador dialoga y en el mejor de los casos, negocia. Tampoco acata y da por sentado todo lo que le diga el artista por bueno y válido. Es un intercambio franco de ideas. Recordemos que un escritor necesita de un editor. Es lo mismo para los artistas. El curador hace la función de editar sus obras. Para el curador y para el propio artista es importante presentar una exposición con un mensaje claro, coherente, tanto a nivel de soporte en los medios utilizados como de montaje, así como un texto de sala del curador en el que se explica la importancia de un determinado proyecto. Ofrecerle guías y pautas para poder descifrar lo que se va a ver a continuación. Hay que generar cuestionamientos y preguntas e inquietudes para motivar al espectador que asiste a las exposiciones. Toda exposición se desarrolla en un contexto determinado, ya sea social, económico o político, y con un público que forma parte de ese entramado. No siempre tenemos un público iniciado en el arte contemporáneo. Ojo con esto. La escena artística local también forma parte de ese tejido y la forma en que vamos a insertar esta exposición. Siempre se debe pensar en el público. ¿Dónde motivar? ¿Dónde provocar? Los mayores beneficiados de una buena práctica curatorial deben ser los artistas y el público. Un curador proyecta, elabora, edita, selecciona y lleva a cabo una exposición. Produce y da sentido a un número determinado de obras. Escoge periodos específicos, sugiere recorridos determinados y la forma en que muestra las obras. La investigación y la museografía son piezas claves en todo este proceso. En el 2008, se celebraba el cuadragésimo aniversario de la fundación del mítico Grupo Fotográfico, jueves 68. Nadie me lo había recordado, pero yo lo tenía presente mucho antes del 2008 porque me dio la oportunidad de hacer una revisión histórica del cuerpo de trabajo de estos artistas y hacer una curaduría histórica y antológica de ese importante grupo de artistas que generó lo que hoy llamamos la Escuela Fotográfica de Santiago. Muchos de ellos abandonaron su labor de artista. Tenemos el caso de Cucho Borrell, que la retomó hace poco tiempo. Cucho Borrell, el arquitecto Cucho Borrell, fue precisamente quien diseñó este centro cultural Eduardo León Jiménez. Tenemos el caso de Marcel Morel, quien se dedicó a la medicina. Pero tenemos otros, como Domingo Batista, que hoy día sigue haciendo fotografía y uno de los principales exponentes de la creación fotográfica en República Dominicana. Tenemos otra figura clave en este grupo, ido a destiempo, Wifredo García, quien tuvo una prolífica carrera que alcanzó unas cotas de expresividad en la fotografía que pocos artistas lo han hecho en República Dominicana. Murió a los 53, 54 años. Imagínense todo el legado que nos dejó si hubiéramos obtenido al maestro 20 años más que hubiera pasado en su andadura artística. Esta exposición se produce en el contexto de fotoimagen 2008. El tema era rituales de identidad y precisamente el tema fundamental por el que jueves 68 se hizo importante fue porque precisamente destacó los valores de nuestra identidad como dominicanos. Se trasladaron al interior del país, a las montañas, visitaron todos los lugares de nuestra geografía y resaltaron esos valores patrios con mucha intensidad y que no habíamos tenido la oportunidad de ver. Habíamos tenido un par de grupos fotográficos que uno se llamaba los alpinistas, que era un grupo de médicos que iban a hacer fotografía de domingo para diversión, pero esta gente era muy jóvenes. Solamente había una persona de mucha edad que le llevaba un tramo importante en su carrera que era Chaguito Morel, Santiago Morel, que fue quien prácticamente les enseñó a todos. Wilfredo tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y tuvieron integrantes muy jóvenes porque, por ejemplo, Vitico Cabrera nació en 1956, o sea que para el 1968 apenas tenía 12 años y Vitico fue una incorporación ya luego de 15, 16 años acompañando a su padre. Para mí era un trabajo importante porque si bien en jueves 68 estuvo activo hasta el año 1981, esa huella, esa impronta queda hoy día en la fotografía dominicana y yo quería mostrar los diferentes esfuerzos que estos artistas desarrollaron en pro de la fotografía de República Dominicana. Esa exposición fue montada en el segundo nivel en el segundo nivel del Museo de Arte Moderno y en este texto de sala yo esbozo el contexto que se producía en República Dominicana pero también abordando lo que pasaba con un mayo francés, con la primavera de Praga, con la revuelta de los estudiantes de México, o sea, daba el contexto que se entendiera qué pasaba también con estos jóvenes que venían de vivir en un país que acababa de salir de una guerra civil, que acababa de salir de una dictadura de 31 años, entonces más o menos de ese contexto y al final hacía énfasis en la importancia de esa exposición porque ponía en su justa medida a gente que creó una escuela fotográfica en República Dominicana. En ese texto también provee todas esas tesis de qué se trata la muestra, cómo está organizada, por qué merece ser expuestas las obras seleccionadas, por qué es importante la exposición y qué se puede aprender de la misma. Eso es lo que debe contener un texto de sala curatorial para una exposición. Si no responde a eso, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. También tuve que hacer una línea de tiempo. Yo, por razones de generación, no viví absolutamente nada. De las primeras partes de jueves 68, yo llegué a conocer a Wifredo García porque era profesor en la universidad. Yo me colé en alguna de las clases de él, gracias a Margarita, que era amiga mía. Y yo le dije, mira, díle a tu papá, convence, lo que me deje entrar de oyente. Fue una de las formas que accedí a Wifredo, pero en realidad prácticamente no conocía a ninguno de los miembros de jueves 68. Y tuve que apelar a la buena voluntad de todos los que fueron cómplices míos para poder hacer esa exposición. Un número uno, Domingo Batista, y número dos, Julio González. Sin el esfuerzo de esos dos señores, para mí hubiera sido imposible llevar a cabo esta exposición. Hice esa línea de tiempo porque también me parecía importante y relevante para el espectador que entraba a la sala, que entendiera cómo había sido el accionar de esta gente a través de 20 años aproximados de desarrollar un trabajo como grupo en conjunto. Ahí hablo de las publicaciones, los viajes que hicieron, todas las exposiciones que tuvieron, creo que hicieron exposiciones fuera del país. O sea que ahí quedaba todo muy claro, realizado, y con la supervisión del ojo de Domingo, y de Julio González, que es la memoria de Jueves 68. Por supuesto que también consulté muchísimos textos que tenía de Janet Miller, de Danilo de los Santos, que está aquí presente, que cubrieron y fueron parte, testigos de excepción, de todo el proceso de Jueves 68. Me gustó y partí de la idea de abordar esta exposición a través de diferentes ejes temáticos. Le quise rendir homenaje a Chaguito Morel y quise poner en contexto de dónde venía la figura de Chaguito Morel para que la gente entendiera por qué su accionar dentro del grupo y por qué se convirtió en el mentor de muchos de estos muchachos jóvenes que nunca habían hecho fotografía, que no sabían entrar a un cuarto oscuro y que gracias a su gentileza y a su dote pedagógica lo pudieron hacer. Y aquí vemos que dedico un primer ámbito a Chaguito Morel como precursor. Luego me voy al aspecto de naturaleza, paisaje, tradiciones, religiosidad y experimentación. Aquí tengo ese ámbito que era inmediatamente centrado a la exposición para que se pusiera un poco el contexto de lo que fue el trabajo de este señor. Y aquí yo les traigo para que ustedes vean algunas de esas imágenes donde se ve que era un tiempo mucho antes del 68 y las imágenes de por sí los revelan. Hermosísimas tradiciones de la ciudad de Santiago tristemente hoy desaparecidas. Vemos aquí una... Felizmente hoy desaparecida. Sí, también felizmente hoy desaparecida la tiranía. Vemos una foto maravillosa de Chaguito cuando se le están rindiendo los honores de un batallón mixto de las Fuerzas Armadas a Trujillo. Miren la belleza del retrato y la cantidez de este maravilloso retrato y que para mí significa mucho en el contexto de esa exposición. Y entonces aquí me curé en salud por los egos artísticos que ustedes saben que a veces son un poco grandes entonces puse a todos los artistas participantes en estricto orden alfabético. Tuve un pequeño fracaso que debo reconocer que fue que el rotulador de vinil me saltó uno y lo tuve que poner abajo que fue a Danilo Bobadilla. Pero lo quise poner en orden alfabético porque entendía que todos eran importantes para mí en la exposición independientemente que hubieran seguido o no hubieran seguido en el mundo de la fotografía. Mírenlo aquí los que lo queréis conseguir Andújar, Domingo Batista, Cucho Borrell, Cuki Victoria, Vitico Cabrera, digo Cuki Cabrera, Vitico Cabrera, Nidio Fermín, Manuel Fondero, Uyfredo García, Julio González, Marcel Morel, Santiago Morel, Víctor Martínez, Pedro Nicasio, José Antonio Ramírez, Pierino Rillo, Carlos Rodean y Danilo Bobadilla. Algunos de ellos lamentablemente hoy ya no nos acompañan. Me apoyé mucho en el aspecto de las vitrinas. ¿Por qué? Porque me permitía exhibir la memorabilia del grupo, todos los catálogos, todos los libros, el banderín, recortes de periódico y una serie de datos que yo entiendo que ayudaban mucho al espectador. Eran aspectos menores que acompañaban a la exposición que no merecían estar colgados, pero sí merecían estar dentro de la exposición en esas vitrinas y que servían de ilustración a todo el visitante. Realmente utilicé unas 16 vitrinas que las repartí por toda la sala, puse los catálogos, los libros, puse fotos de los viajes, fotos de aspecto social donde los miembros del grupo socializaban con su pareja y su familia, sus hijos. Prácticamente todo. También puse los libros de los artistas que han trillado su camino en solitario como Wilfredo García, Domingo Batista, Julio González que han hecho publicaciones importantes y aportes a la fotografía dominicana. Miren el banderín de Jueves 68, miren los libros de Domingo recientes en ese momento y el texto de Wilfredo García sobre la fotografía, el primer texto y quizás el más importante que hemos tenido a la fecha sobre fotografía. Wilfredo tuvo esa visión y esa ventaja frente a los otros coetáneos y colegas de grupo que decidió escribir y todos sus aportes quedaron para que hoy día todavía podemos revisarlo. La prosa de Wilfredo no era la que más me gustaba, pero sí se hacía entender de una forma clara y precisa del contenido de lo que eran sus ideas. Miren, más vitrinas y todos los ámbitos. Aquí tienen unas cuantas imágenes de las que estaban en la exposición. Esta es de es de Marcel Morel. De Cucho Morel, lamentablemente no tengo ninguna imagen porque las llevó a la exposición y nunca manejé digitalmente las imágenes y en internet no aparece ninguna imagen de Cucho Morel de esa época. Pero lo que las traigo es por la sencilla razón de que si yo no les digo a ustedes que fueron realizadas hace 40 años o un poquito más, un poquito menos, ustedes no lo creerían y me dirían que fueron de reciente actualidad porque realmente son fotos completamente atemporales y por eso me parece interesante el trabajo. Esta me imagino que ustedes saben de quién es, ¿verdad que sí? ¿Eh? No. ¿De quién? No, de Domingo. De Domingo. Son uno de los primeros trabajos de Domingo. Y este es otro también, Domingo. Domingo se especializa en... Ha tenido gran parte de su producción esperando ese momento, ese instante decisivo que a él le gusta, que lo espera ansiadamente y se toma su tiempo para hacerlo. Mírenlo, aquí también son obras de ese... Que hay que estar en ese momento para poder hacerlas y esperarlas pacientemente. Con Wifredo me pasaba... Hay un dato que debo decir. No quise... Para mí era muy fácil organizar la exposición y apelar a los archivos de Centro León, pero mi visión era ir el lado opuesto y exhibir obras que no formaran parte de la colección del Centro León ni que hubieran sido cedidas en calidad de préstamo porque pensaba que era importante aportar algo completamente diferente. Había muchas de esas obras que a mí me interesaban pero ya pertenecían a Génesis y trayectoria y sobre todo cuando estaba montada aquí abajo que había un ámbito de jueves 68 si mal no recuerdo. Exacto. Entonces quería hacer un abordaje completamente diferente y importante. Todas las obras que presenté fueron copias de época. Ninguna fueron tiradas reciente. En el caso de esta foto que es de gran dimensión Wifredo la copió en tela y tenía algunos desprendimientos y algunas incursiones de las empleadas domésticas que con el swap a Peledán. Entonces pero es una foto muy grande hermosa que está en la casa de su hija Rosa. Aquí vemos a Wifredo abordando la religiosidad popular y esto ha dejado una marca enorme una huella profunda en los fotógrafos dominicanos que independientemente que luego transitemos por otro camino hemos ido a beber en la fuente de estos señores. Aquí vemos un Wifredo que pertenece a la colección del Centro León que no la expuse pero lo quise traer porque son de esas obras iniciales de Wifredo donde todavía no había el dominio que posteriormente con el ejercicio y el ojo importante que tenía pudo lograr. ¿Qué me pasó con Wifredo? Hubo obras que no pude exhibir por dos razones una porque se me iban fuera de contexto junto con todo el grupo y otra porque la ley actual no lo permite son las obras de la serie del hospital Rodolfo de la Cruz Lara en el kilómetro 28 de Santo Domingo que es donde está el manicomio son obras fundamentales en Wifredo porque pienso que marcaron la diferencia con el resto de sus compañeros Wifredo tiene dos series importantes para mí que son la serie histórica y esta serie del manicomio donde realmente pienso que se desvincula y se desmarca de todo el accionar de todos los fotógrafos de la época y que todavía hoy día creo que pocos llegan a llegarle a los tobillos a este señor son fotos que solamente se pueden utilizar como lo estamos viendo hoy con fines educativos con fines de una conferencia no se pueden exhibir son fotos muy crudas si mal no recuerdo Wifredo las presentó en el coloquio de fotografía en La Habana y realmente sorprendió a sus colegas de toda América Latina con este trabajo crudo duro pero hecho de una manera inmejorable realmente hay que tener mucho espíritu y mucho corazón para poder hacer ese tipo de trabajo ellos también se dieron la licencia de abordar el campo experimental y lo traigo para que sepan que hoy tenemos la ventaja de los programas de edición digital y que manipulamos photoshop quitamos ponemos borramos pero realmente esta gente a través de de su fotografía química fotografía analógica también lo hizo y lo hizo con estupendos resultados miren todas estas fotos son de Vítico Cabrera maravillosas esas fotos si yo a ustedes no les digo el contexto también pudiéramos decir que son fotos que se pueden haber hecho recientemente o sea miren con photoshop miren esta maravilla disculpen que la foto está un poquito pixelada pero la foto original tiene una calidad realmente buena llegamos al punto donde otra exposición que me tocó curar también con cierto carácter histórico pero aquí realmente ya íbamos a abordar épocas complicadas porque estábamos hablando de 1861 a 1930 periodos donde para ese momento todavía no teníamos bien escrito la historia de la fotografía quizás a los 8 o 10 meses de nosotros haber presentado esa exposición y haber hecho nuestros aportes como curadores y asistente curatorial que les voy a leer ahora de esa exposición salió los dos volúmenes importantes de Jané Miller y Danilo también hizo aportaciones importantes en los tomos de los 8 tomos de historia de la de los últimos dos que se llamaba historia de la pintura dominicana que yo hubiera preferido que se le cambiaran de los últimos dos tomos pero ya era una colección y en realidad él llegó a cumplir ese cometido refiriéndonos a periodos específicos y los diversos tipos de trabajo curatorial que es posible desarrollar desde el que implica la revisión histórica del patrimonio artístico cultural les traigo como ejemplo a la muestra registros iniciales los precursores que abarcó desde el año 1861 al 30 al 1930 presentada dentro de fotoimagen 2010 en el museo Bellapar curada por quien les habla y con la asistencia curatorial del arquitecto y crítico de arte y artista Guadalupe Casanovas fue un trabajo de ardua investigación acopio solicitud de préstamos seguros y traslado de obras a mucha gente no les gusta presentar fotografías de familiares y menos si son fallecidos no es el caso de las obras de arte de los coleccionistas los cuales la ceden de una manera más gustosa para exhibirlas en colecciones o en el caso de las retrospectivas de un gran artista generalmente porque tampoco siempre esto es cierto la colaboración del archivo general de la nación para esta muestra se hizo presente con la colección de José Gabriel García que si bien es importante no representó ni un 10% de la totalidad de las obras exhibidas las identificaciones de cada una de las vitrinas que contenían alrededor de 30 a 50 obras fotográficas y que vamos a ver ahora permitieron cierta comprensión intelectual de los antiguos procesos fotográficos y su correspondiente goce estético propio del arte de igual forma las imágenes de gran formato fueron distribuidas en las paredes para que los visitantes vivieran esa experiencia estética de estar frente al frente de fotografías que en su mayoría tenían más de un centenar de años de haber sido registradas por las distintas cámaras o dispositivos de esos tiempos todas las obras que fueron exhibidas en esa exhibición también fueron copias de época salvo 12 imágenes que recuperamos de vidrios que nos habían prestados que correspondían al año 1930 pero que lo consignamos en el final del recorrido de la exhibición pienso que siempre le debamos dar ese dato al público porque el público merece muchísimo respeto y que le digamos la verdad de lo que estamos exhibiendo tratemos de ser los más fieles en lo que estamos presentando esta exposición fue presentada en el Museo Bella Parque que tiene todas las condiciones que se necesita para presentar una muestra de estas características uno de los pocos museos privados como este el Museo Bella Parque que pueden ser huéspedes de estas colecciones que por las condiciones de lumens la intensidad de las luces se pueden exhibir y no se devuelven luego las obras completamente blanqueadas porque se abusó de la iluminación durante los dos o tres meses que dura la muestra esta muestra porque les hablo del año 1861 porque es la datación de una obra de Epifanio Villini que vamos a ver a continuación que se presupone que fue la primera imagen realizada por un dominicano en República Dominicana pero la fotografía nos llega a la isla de Santo Domingo española como quieran llamar en el año 1851 porque en Haití el emperador Faustino I decidió contratar los fotógrafos de un fotógrafo viajero que se llama Hartman que vino a la coronación de Faustino I imagínense hacer el álbum el álbum el álbum de la coronación del emperador Faustino I entonces esta 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 muestra fue gracias a los préstamos de las conexiones privadas a ese pequeño préstamo por importante del archivo general de la nación los préstamos de cristales para hacer copias recientes que ya se los comenté y préstamos de colecciones de cámaras que pudimos poner al final del recorrido de la exposición para que también entendieran cómo había sido el desarrollo y el devenir de la tecnología para registrar la fotografía todo eso debidamente documentado o sea todas las sesiones de préstamo todo se hizo se sacaron los seguros correspondientes para que las obras pudieran llevarse y luego devolverse al Museo Bellapar y luego devolverse a sus coleccionistas aquí vemos la coronación de Faustino I hecha por Hartman a la izquierda y en el centro vemos tres interpretaciones a través del daguerotipo de Hartman si leen un poquito en el medio arriba dice General Pedro Santana First President of the Republic of Dominica entonces lo ven dice from a daguerotipo by Hartman lo ven si que es la misma pero son interpretaciones este daguerotipo solamente lo consigna pero no no dice la procedencia Rodríguez de Morisi en su libro estamos a la espera de que su nieto nos permita verlo para poder comparar con las imágenes que tenemos ojalá que eso se produzca en su casa de la ciudad colonial el hijo de Clara Rodríguez de Morisi en ese momento la directora del Museo Bellapar era Paula Gómez Jorge que fue una una estupenda aliada imagínense un museo que no colecciona fotografías que de repente cede sus espacios temporales para una muestra histórica hubo que convencer a don Juan José Bellapar que generosamente nos cedió sus salas y Paula en ese momento lo que hizo fue en el lobby del museo también poner obras que correspondieran a esos primeros periodos de la fotografía y que servían de bienvenida para ambientar a la espectadora lo que se iba a enfrentar dentro de las salas de exposición de las salas temporales aquí vemos parte del recorrido de casi 350 obras que contuvo la exposición esas tres imágenes grandes que ustedes ven aquí son de la autoría de Abelardo Rodríguez Urdaneta quien murió en 1933 para que ustedes sepan cada una de esas piezas es una fotografía luego retocada al pastel que es lo que se llama fotografía fotografía iluminada eso costó en su momento 500 pesos cuando fueron realizadas toda una fortuna si recordamos y llevamos un poco unos años después que en el 1960 alquilar una casa en un sitio bueno de la ciudad de Santo Domingo costaba 60 pesos o sea que imagínense en el 30 o antes del 30 hacerse una foto de esa condición y pagar 500 pesos era toda una fortuna eso me llevó muchas satisfacciones pero grandes disgustos hubo coleccionistas que yo visité que decían yo tengo una obra al óleo una obra al óleo o una obra de pastel maravillosa y les digo usted no tiene nada de eso usted no tiene una fotografía retocada muchos de esos coleccionistas no me las quisieron prestar porque decían que si era pastel el solo hecho de movilizarlas pues iba a desprender todavía mucho más ese tipo de pigmentos pero logramos conseguir las que nosotros consideraba que eran importantes y fundamentales para la exposición miren todas las vitrinas como se abordaron se trabajaron a través de montarlas en ángulos de 45 grados para facilitar la lectura del espectador cada una de ellas lo pueden ver estaba debidamente señalizada decía toda la información correspondiente a cada una de las obras la técnica de fotografía que se estaba viendo si eran daguerotipos como si eran ferrotipos o sea que en realidad la exposición tenía un carácter eminentemente didáctico y es lo que a mí me gusta hacer a través de las exposiciones de carácter histórico miren esta es la vitrina de los procesos más antiguos ahí ustedes ven los primeros daguerotipos dominicanos los ferrotipos cómo se servían cómo se montaban los estuches en que venían esto que ustedes ven atrás son de las obras también más viejas que se guardan en colecciones privadas ese atril que ustedes ven fue una obra que el coleccionista cuando vio que la exposición ya era en serio y que faltaban dos días la mandó no tuvimos otro remedio que montarla en un atril porque ya habíamos hecho todo el trabajo en museografía y no queríamos cambiar toda la disposición que nos había llevado mucho tiempo y mucha energía hacerla no la quise devolver porque era una pieza maravillosa mírenla aquí y era de los mismos autores que estaban al lado o sea que imagínense conservar esas piezas de gran tamaño como esas que pertenecen a las familias de Guadalupe Casanovas que son oriundos de San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís por muchos años fue el puesto más importante de toda República Dominicana donde vivía gente muy adinerada que se hizo importante registro fotográfico y estos son dos que quedan espléndidamente conservados sin ningún tipo de desprendimiento ni de coloración y tienen más de 100 años esa foto miren otra foto de los daguerotipos fíjense había obras que tenían muchos problemas de conservación entonces no eran obras que no se podían enviar a enmarcar que no queríamos tomarnos el riesgo de que la consolidación fuera a peligrar entonces decidimos ponerla en las vitrinas todas las vitrinas estaban debidamente aseguradas con candados y alarmas porque al ser cositas pequeñas ustedes saben que a veces a veces lo ajeno gusta y hay que evitar tentaciones miren las vitrinas todos los ámbitos utilizamos panelería para que siendo una sala completamente rectangular pues pudiéramos partir la muestra y crear ciertos ambientes por periodos miren aquí una idea rápida de lo que contenían las vitrinas comenzando por la a la izquierda la foto de Epifanio Villini que se supone que fue el primer dominicano que hizo fotografía abajo vemos a su hija Adriana Villini con el primer selfie dominicano un autorretrato que se hizo ella Adriana tuvimos la ventaja que esta exposición fue uno de los aportes importantes de nosotros como investigadores comprobar o descubrir que Adriana fue la primera mujer dominicana que hizo fotografía lo van a ver miren un poquito abajo a la izquierda el calzo de la firma dice Avellini y la otra obra que tiene el Museo Bellaparecha en pintura tenía exactamente la misma firma luego la familia de Villini vino al centro al Museo Bellaparecha nos trajo un álbum fotográfico de la familia y para nuestra sorpresa esa misma foto apareció con cuatro poses diferentes y nos confirmaron que se trataba de Adriana Villini aquí vemos imágenes de Cordilia de Julio Pou nosotros tuvimos la ventaja que tuvimos muchísimos fotógrafos viajeros que hacían paradas en República Dominicana para fotografiar y dar su servicio fotográfico a las distintas comunidades había gente que andaban con sus maleticas venían a Santiago iban a Moca a Puerto Plata o sea realmente era un servicio que daban porque no todos no todas las ciudades tenían un estudio fotográfico y eso fue importante en ese momento miren arriba allá a la derecha una foto del presidente Ulises Heró aquí abajo vemos las que le comenté de Adriana y aquí tenemos al presidente Peinado y la foto de Abelardo de la de los 500 pesos que le quise traer un close up para que la pudieran ver de la señora El Mudeci miren la foto de Adriana en el contexto donde explicábamos el descubrimiento que habíamos hecho mirenla aquí miren la firma a Bellini acabo de visitar el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y les comenté a los expertos que tenía serio cuestionamiento de que esa obra no era de ella porque todas las obras de Adriana Villini calzan la misma firma ¿tú la viste? ¿y le dijiste lo mismo? no, no vi a los 700 pero Joel y yo lo mismo bueno Adriana Adriana desarrolló una exitosa carrera pero los últimos 30, 40 años de su vida los vivió en Santiago de Cuba y desarrolló un método para la enseñanza del dibujo aquí otro de los grandes aportes que hicimos como curadores e investigadores de esta exposición fue presentar cuatro obras de Abelardo Rodríguez Urdaneta inéditas que nunca se habían exhibido Abelardo no se atrevió teníamos una sociedad muy conservadora y las fotos él las dejó en custodia a su familia y nunca se exhibieron esas fotos nosotros tuvimos que enmarcarlas tuvimos que presentarlas así y ahora las van a ver en detalle esta foto de arriba la ven que fue la que utilizamos a la derecha para la invitación aquí tenemos la huida de Adán y Eva del paraíso con el paño de pudor aquí vemos una diosa de ébano rodeada por tres doncellas blancas y al fondo también vemos una interpretación de Rubens por Abelardo Rodríguez Gordaneta me parecen obras preciosas fascinantes solamente de la maestría de un artista como Abelardo Rodríguez Gordaneta un verdadero hombre del renacimiento uno de los más grandes escultores que hemos tenido en este país y un pintor fantástico estas obras lógicamente también fueron un descubrimiento de un Abelardo que no conocíamos sabíamos todas sus otras facetas pero no habíamos visto esta miren otra panorámica de la sala y a lo que les comentaba el Museo Bellapal me daba las condiciones de seguridad todo vigilado por cámaras las luces adecuadas para poder recibir esta muestra y que ninguna de las obras sufriera ningún tipo de deterioro vamos a pasar ahora a Timo Pimentel otra aproximación a una curaduría histórica fue presentar Identify Identify que fue la muestra de Timo Pimentel que primeramente se exhibió a principios del año 2001 en DPI que era un un sitio en la ciudad de Santo Domingo dedicado fundamentalmente al copiado de obras fotográficas en papeles de impresión de archivo y fine art esa exposición Timo con 26 25 años recién graduado de medicina ya estaba trabajando como colaborador deportivo de la revista Ahora y tenía los equipos tenía un lente poderoso un lente que permitía acercarse para precisamente ir a los partidos de pelota y poder hacer esa jugada y presentarlas en la prensa o en la revista y le sorprende este problema de la guerra de abril él era muy amigo de Juan Luis Duquela quien era su compañero de graduación de medicina y también un apasionado de la fotografía que vivía frente a mi casa en Gascua y Timo pues con la osadía que da la juventud decide comenzar a registrar este hecho bélico él hoy día reconoce que fue un riesgo para su vida y una temeridad de haber hecho la cantidad de fotos que hizo donde las hizo y en la forma que las hizo hoy día dice que se arrepiente de haber hecho eso en el sentido de que muchas veces se dio cuenta que puso en riesgo su propia integridad física esta exposición nosotros abrimos el Centro Alemán en el 2011 en enero y esta exposición se presentó en marzo yo le pedí a Timo que me permitiera hacer una revisión histórica de este trabajo pero yo quería abordarla desde el aspecto pedagógico yo no quería tomar partido ni a favor de los constitucionalistas ni a favor de la fuerza interventora ni tampoco del gobierno de la Junta Cívico Militar presidida por Inver Barreras yo quería presentar una exposición donde la línea del tiempo fuera lo suficientemente clara explícita me asesoré con el difunto papá de Sara Germán con mucha gente que me la revisó porque no viví con una conciencia esos momentos de la guerra y entonces pues le quise dar ese aspecto y la dividí en esos ámbitos donde no mezclé a Inver Barreras con Camaño ni mezclé al general Benoit y a Alejandro Seller con los generales que comandaron la fuerza interventora que se llamó Fuerza Interamericana de Paz donde la mayor participación fueron los marines norteamericanos y hubo brasileños brasileños y paraguayos pero en menor en menor número la muestra se llama Identify Identify porque era una de las formas en que estos muchachos la mayoría de la edad promedio rondaba entre los 19 y 22 años que cuando usted iba o lo encontraban haciendo algo raro o iba a cruzar el cerco que dividía la ciudad en el bando constitucionalista y el otro bando en la avenida Paster era siempre le preguntaban identifíquese identifíquese Identify Identify este momento que ustedes van a ver la tomó Juan Luis Duquela el compañero doctor y amigo y fotógrafo de Timo Pimentel la tomó una toma cenital vamos a verla dividida en dos donde a Timo lo estaban cuestionando y haciéndole preguntas muchísimas veces a Timo le velaron los rollos se lo sacaron de la cámara porque Timo cruzaba de un bando al otro porque tenía familia en cada uno de los bandos entonces muchas veces pues la gente sentía este señor estaba en el otro bando y le cogían los rollos se los se los velaban otras veces él astutamente los reguardaba en una latita escondida por algún sitio para poder volver a recogerlos cayó preso varias veces y fue una situación difícil porque Inver Barrera era la familia directa de Timo esto que ustedes ven aquí es el desembarco que se hizo de las tropas interventoras que fue en Manresa y ellos vinieron haciendo ese ejercicio desde Manresa al Hotel Embajador pero también un poco más porque esta foto que ustedes ven fue tomada en la avenida de Bolívar por los frentes donde funciona hoy el colegio La Salle fíjense la osadía de Timo obviamente el subirse en el tanque de guerra de los norteamericanos aquí vemos una palabra de Timo esto que ustedes están viendo es el pdf del catálogo que imprimimos para esa exposición aquí vemos las las palabras de Timo muy sentidas donde él espera que ese tipo de acontecimientos no se repitan en la historia dominicana vamos a seguir no me ataque porque queda mucho no porque tú te metes con un guante y comienzas a pasarle papelito y a ponerle hora ahí ese es mi papel yo lo sé pero el mío es acabar entonces miren Timo lo presenta aquí vemos una imagen en la Socorro Sánchez donde Timo enfrenta con un lente de largo alcance un francotirador una osadía porque ese señor podía haber disparado hay un dato importante Timo se compró su primer carro con las rollos que vendió a los reporteros gráficos que se quedaban en el hotel embajador bebiendo ron con coca cola porque le cogieron miedo a la guerra y Timo iba y le vendía los rollos a 100 dólares que en ese momento era una fortuna 100 dólares muchas de las obras de Timo salieron en la portada de Time entonces revista norteamericana es importante pero nunca pudieron calzar su firma porque el que compró el rollito salió oprimiado vamos a seguir miren aquí fue que Timo decidió que estaba haciendo una locura con su vida eso fue en el momento en que enfrente la iglesia de Santa Bárbara está aquí atrás en la ciudad colonial o sea ya las tropas interventoras habían entrado a la ciudad colonial y en ese momento Timo capta cuando cae herido un marino norteamericano Timo estaba aquí la iglesia estaba aquí atrás y había un seto grande de basura y Timo se dio cuenta que era momento de resguardarse en la basura y esperar ocho horas para apagar o sea cesar a la balacera para poder salir de esa situación tan difícil que se vio envuelto seguimos Timo uno de las personas que mejor documentó está Juan Pérez Terrero y está Emilio Pérez pero Timo quizás tiene el archivo más importante de todas las manifestaciones de la guerra completa esto fue en el altar de la pata una de las de todas estas manifestaciones de apoyo a los constitucionalistas que propunaban por el respeto de la constitución de 1963 del presidente Bosch Timo con esos lentes buenos que tenía y poderosos pues pudo captar todo esto todos estos aviones que atacaron con bombas toda nuestra ciudad la forma de repelir las bombas en la ciudad colonial fue poner espejos en todos los techos para que cuando el sol diera fuerte pues cegara a toda esta persona que estaba manejando esos aviones seguimos aquí ven la mi mi texto donde yo propongo una nueva mirada a la revolución y vamos a seguir donde cierro diciendo que propongo que se vea con otros ojos y que se vea ese aspecto que la hago con la intención pedagógica este es el embajador desde el uno de los del séptimo octavo piso del hotel embajador en ese momento estaba el hotel solito no tenía ninguna de las construcciones y fue donde se instaló el campo de la fuerza interamericana de paz la piscina del hotel embajador era el reservorio de agua la citerna de todos estos marines vamos a seguir vamos a seguir esto esto fue en la ciudad colonial y don Timos tenía muy buena relación para hacerle foto a montearache que lo van a ver ahora toda esta gente que fueron figuras destacadas de la revolución y esta foto es para que vean cómo estaba cercada la ciudad colonial con todos estos alambres de trinchera de púa y eso que ven arriba vamos a pasar un momentico esto es tomado desde el fondo de la tarazana hacia el museo del jamón lo ven entonces aquí una de las osadías mías como curador poner sigan el cadáver de un policía que fue abatido en la fortaleza Osama cuando fue tomada cuando fue atacada por francotiradores y aquí vemos labores diarias y cotidianas de los marinos norteamericanos colgando su ropita aquí vemos a Inver Barrera Alejandro Célez y a Benoit desde el balcón de donde en la feria de la paz desde donde hacían también manifestaciones de apoyo y aquí vemos a Camaño conversando con este señor que era un hindú que vino como jefe del cuerpo de negociadores aquí aquí marines también soportando los rigores del sol y ahora lo van a ver también de nuestro calor miren esta foto me gustó mucho porque ya fue cuando ya habían entrado a la zona colonial pero me gustó mucho que dice Gojon Yankee PSD Partido Comunista Dominicano o sea ese graffiti donde externaban de antemano que no querían la fuerza interventora independientemente que hubo una rendición Camaño se fue a Londres se firmó tuvimos luego al presidente García Godoy provisional hasta que en el primero de junio el doctor Balaguer inicia su primer periodo de gobierno luego de vencer las elecciones a la Unión Cívica Nacional esta foto le gusta mucho a Timo yo tuve que consultar a Timo reunirme muchos domingos con él para que él fuera aprobándome todo el proyecto de manera sucesiva la labor de un curador tiene que ver mucho con eso con el diálogo no era lo que yo quería exhibir era lo que yo entendía que era bueno pero también con lo que él me decía mira yo quiero poner esto porque me gusta porque yo pienso que fue significativo esta foto significa mucho para mí y esta foto la utilizó para la portada de su libro ya agotado que editó en Argentina que hablaba precisamente de la guerra del 65 miren la osadía de Timo a ponerse atrás de un franco tinador que está atacando la fortaleza Osama o sea realmente una locura hacer lo que si pero eso era la fortaleza Osama él estaba en los molinos pero lo que era un norteamericano un francotirador norteamericano tirando los molinos donde 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 estaba los constitucionalistas miren ahora la foto que la vieron al principio pero aquí ya para cerrar la historia para que se entienda Juan Luis Duque la tomó desde un plano alto una toma cenital donde se veía a Timo teniendo que hablar como decimos en inglés con el señor para que lo dejaran pasar y por eso es el cuento de Identify Identify se me olvidó comentarle que la primera versión de esta exposición fue curada por Quiquei Enrique cuando era curadora de 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 EPI y fue también una de las de las primeras artistas que jugó ese rol y que hay que consignarlo porque precisamente fue contratada en esa institución para trabajar como curadora aquí vemos ya también yo cierro ya cuando las fuerzas se están retirando y ya vuelven otra vez por la misma avenida Bolívar y el colegio de las Halles se ve a mano derecha aquí vemos a Monte Arache también en un momento en que ya eh si se decide que no se va a seguir adelante una figura muy popular de de la revuelta de abril y la línea de tiempo que para mí era importante porque yo entiendo que era lo que daba ese apoyo eh didáctico para las nuevas generaciones que no entendían cómo habían sucedido todos los hechos en todo este periodo tan triste de nuestra historia donde fue una guerra fratisidran entre hermanos y entonces bueno aquí todos los créditos correspondientes de la exposición y vamos a pasar ahora para que vean el abordaje de una exposición de carácter contemporáneo vamos a pasar a Memento Mori PDF por favor ah no el PowerPoint que estábamos donde lo dejamos el anterior yo lo sé pero yo quiero acabar y tengo muchas cosas importantes que quiero exhibir no 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 yo sé le ayudo ya ok ok vamos a verlo de manera rápida pero creo que es importante creo que es importante porque quiero que vean el abordaje de un tema complicado particularmente para mí abordar la muerte en una exposición fotográfica y de video en el 2012 se dedica fotoimagen al tema de tránsitos y el equipo curatorial conformado por la señora Mayra Johnson quien es la directora general de fotoimagen y la presidenta de la fundación imagen 83 esta señora curadora que está a mi derecha y un servidor que les dirige la palabra decidimos ese tema pero la papa caliente de la exposición de la muerte le tocó a este servidor qué pasa que era complicado el director artístico del evento claro yo tú como director artístico del evento tuve que asumir la papa caliente y hacer la exposición dedicada a la muerte que yo traté de hacer con esta exposición pues precisamente hacer eso puntualizarla conceptualizarla hacer el guión colatorial precisamente a través de ese tema del tránsito de la vida a la muerte y presentarlo de una manera cruda ruda pero no que agrediera al espectador y que si lo sensibilizara y viera que es un proceso doloroso por el que todos vamos a llegar y tratar de hacerlo con el mayor respeto posible no no abusé de la violencia que hubiera lo podía haber explotado por ahí pero entendía que iba a ser un abordaje excesivamente amarillista el cual yo quería alejarme y lo hice con dos vertientes acompañamiento curatorial hubo artistas que yo sabía que podían trabajar ciertas obras otros que habían trabajado más o menos el tema y entonces los llamé les solicité su colaboración trabajé como con 22 artistas de lo cual la mitad eran de toda América Latina incluyendo dos cubanas norteamericanas que gentilmente me colaboraron en el proceso y también trabajé con obras que ya estaban previamente realizadas la invitación aquí la ven memento mori de la autoría de Inés Tanoira una chica joven de Argentina que le pedí el permiso para ponerla en la invitación Inés me interesó mucho la conocí cuando fui a hacer un visionado para Foto España en Bolivia y me sobrecogió la forma en que esta muchachita de 24 años había fotografiado la casa de su abuela justo antes de que en Buenos Aires cuando la iban a entregar la abuela había muerto y la abuela pues ya iban a entregar la casita que era alquilada el apartamentico entonces trabajé aquí la muerte a partir de de la ausencia de cómo vamos cortando nexos en el caso de ella y miren la belleza del trabajo de que representa pues el hecho de tener que desprenderse de de muchas cosas que al final acaban yendo a la basura no es el caso de la foto porque es algo que se atesora o por lo menos las personas que le damos respeto y interés a esto pues las guardamos otras no otras hasta las fotos van a la basura pero miren en el trabajo cómo me resuelve esa problemática de una despedida de una nieta de su abuela a través de los espacios de una casa donde definitivamente ya la abuelita no está otra argentina que me interesó mucho que no la conocía y que tuve que tocar muchas puertas para que se me abriera era Lucila Quieto Lucila Quieto tuvo la desventura de pequeñita quedar huérfana producto de la de la tiranía de cómo le podemos decir de lo que pasó en Argentina el golpe militar donde si sus padres fueron asesinados y ella si fueron desaparecidos porque ella nunca encontró los cuerpos de sus padres y la idea de ella su deseo toda la vida fue ya de adulta hacerse fotos con su papá y su mamá donde ella pudiera estar presente y refotografiarse porque no tenía no tenía fotos de ella adulta con su papá y su mamá entonces ella se proyectó y se refotografió con su papá y su mamá en una serie que ella titula Arqueología de la ausencia donde yo me vi precisado a poner un texto de apoyo al lado de las obras para que el público entendiera la razón de ser de este trabajo y por qué Lucila Quieto lo estaba abordando desde esa perspectiva me parece un trabajo sobrecogedor entristecedor emotivo pero así es el arte miren a su papá y a ella con un carnet de socios de su club de fútbol favorito y aquí llegamos a la parte donde me di la licencia de trabajar la violencia pero me la di porque busqué al fotógrafo más atrevido que había encontrado en la bolita del mundo lo encontré con Juan Toro en Venezuela Juan Toro tiene por lo menos 10 años saliendo a perseguir todos los asesinatos todos los crímenes todas las situaciones de violencia que hemos visto en la prensa que ocurre en Venezuela y fue la licencia que me di porque fue lo más crudo que puse a nivel de imágenes y con las fotos que ustedes están viendo yo creé una cruz en la museografía un poco para disfrazar lo que iba a presentar pero era también jugar con la simbología cristiana de la cruz de que esperaba que eso se mejorara en la hermana nación mire un impacto de bala en una en un vehículo de un vehículo un poco de sangre en el pavimento otro pavimento ensangrentado esta situación en los callejones de un periférico de Caracas y fue la parte más directa donde yo abordé la muerte en producto de la violencia el terremoto de Haití a través de la mirada estupenda del chileno Orlando Barría me permitió también abordar la muerte desde otro punto de vista desolador triste retratado la catedral de Puerto Príncipe quedó exclusivamente lo que ustedes están viendo con estas imágenes de este chileno que es un extraordinario reportero gráfico y su esposa Erika Santelice no puedo traerle imágenes de todo porque si no estaríamos aquí estaríamos hasta las 3 de la mañana pasando las imágenes pero realmente sobrecogedor el trabajo de esos chicos Nicolás Wormul un chileno espectacular muchachito joven de 25 años súper atrevido me permitió exhibir todo el recorrido desde que su abuelito enfermo hasta que murió esa fue también otra de las licencias que me di y lo abordé pero lo abordé con mucho respeto tal como él lo abordó con su abuelo y nada más le traje esa imagen justo en el momento que a su abuelito le diagnosticaron cáncer y él comenzó con ese proceso si quieren ver la serie completa lo pueden ver en su página Nicolás Wormul y la van a poder ver completa incluso tiene un blog él como artista volviendo a las curadurías históricas y esta los invito porque lo tenemos en exhibición en este momento en el centro de la imagen Alfredo Señor La Paz cronista visual de su tiempo desde el año 1878 a 1966 una exposición espléndida donde colocamos en su justo sitial a este maestro de la fotografía dominicana Alfredo Señor La Paz con esta muestra histórica que hicimos que el espectador viviera esa experiencia estética muy similar a la época que vivió de artista muchas fotos de un mismo tema agrupadas y exhibidas muy próximas como se estipulaba se hacía antes en los gabinetes de coleccionistas y que pronto van a tener la oportunidad de ver en algunas muestras que van a ser exhibidas próximamente muchas fotos de un mismo tema agrupadas y exhibidas muy próximas vitrinas verticales en las que se recogen memorabilia escritos fotos familiares recuerdo del señor en esas vitrinas yo exhibí los flyers con que él se anunciaba su talonar su muestrario de foto y cuánto cobraba por cada una foto de pasaporte foto de documento pero pienso que lo importante de él fue rescatar su gran aportación que no fue por lo que todo el mundo lo conoce como un retratista sino que fue uno de los mejores ojos que registró la intervención norteamericana de 1908 y también otro de los mejores custodios de la ciudad colonial de santo domingo realmente son dos aportes fundamentales invaluables en la obra de señor y que me parece que hoy nos permiten darle una segunda mirada a un artista que muy pocos conocíamos en ese rol lo vamos a ver ahora esa foto que ustedes ven fue participó un concurso en el año 1925 exhibida en la casa de España ese concurso acabó como una pelotera como acaba en la mayoría de los concursos de arte y señor decidió despegar su obra de la pared y llevársela para su casa eso consta en una de las revistas del año 1925 pero miren miren la belleza este señor en su taller de fotografía de la calle de la calle le quitó a su casa todo el zinc y puso cristales y él jugaba con la iluminación y las cortinas que puso porque a este señor le tocó trabajar en dos vertientes antes de la invención de la bombilla eléctrica y después de la invención de la bombilla eléctrica o sea que tuvo que aprender a manejarse cuando no existía esa iluminación artificial y trabajar solamente con la iluminación natural fue un finísimo artista del retrato la gran variedad de decorados que utilizó me permitió más o menos saber las épocas de las fotos y también la importancia de cada uno de sus fotografiados fíjense que cuando existían muchas escaleras un fondo con mucha columna y muchas flores y muchos muchas rejas era que era importante la persona que estaba fotografiada otro un dato importante que el señor le acomodaba el bolsillo a todo el mundo que iba a hacerse la fotografía y esto me lo dio como testimonio su hija Altagracia Señor quien está viva y que fue generosamente quien nos cedió más de la mitad de los fondos a esta exhibición la otra mitad nos la cedió el arquitecto Cristian Martínez Villanueva un estupendo coleccionista de fotografía y actual director del museo del hombre dominicano con señor hay una tesis que voy a probar con una exposición y es que en República Dominicana la documentación de personas de color fue exactamente igual que las personas mulatas y que las personas blancas a diferencia de otros países donde la documentación hermanos hermanas naciones caribeñas donde las personas de color tuvieron unos registros muy muy inferiores miren al propio hijo de señor del cual el cual después se involucró en la fotografía y se convirtieron en tres generaciones de familia señor en fotógrafos miren una damita carnavalesca miren los retratos como los abordaba y él también se dedicó él tuvo su parte lúdica al igual que Abelardo cada vez que le utilizaba cortinas negras eran damitas con poca ropa esta fotografía de tocadores la abordó fundamentalmente con toda esa compañía de bailarinas y vedettes que venían en las goletas a los teatros de la ciudad de Santo Domingo de Santiago de Puerto Plata de San Pedro de Macorís y él las llevaba a su estudio porque también él decía un intercambio yo te hago la foto yo me quedo con las tuyas pero así tú puedes mandar tu foto para seguirte promocionando en playas extranjeras entonces la mayoría de estas damitas él las fotografiaba cuando eran escasas de ropa y eran fotos picantes la van a ver que todas estaban hechas con una cortina negra esta no es picante pero ella después sale en otra foto un poco picante pero lo que quería enseñar también que él se daba esa libertad de las disfrazaba las ponía como quería pero miren la belleza de los retratos de este señor y es lo que les digo cuando eran personas importantes el decorado aumentaba aumentaba la cantidad de escalinatas y todo eso era pintado miren miren la belleza de estos trabajos ven lo que les digo las rejas miren esto el gato de esa foto tengo dos y las puse juntas en la exposición una en que ellos los dos están mirando y hay otra en que la señorita y el gato están mirando a otro lado miren la parte de la ciudad colonial que les decía que era importante para mí abordarla en esta exposición señor miren en la parte de arriba el sello seco donde decía estudio señor y también fue otra porque él no firmó todas las obras pero era también otra forma que me permitió ubicar y estar seguro a ciencia cierta de que era una obra de la autoridad de su estudio miren toda la ciudad colonial no esa no la puerta del conde la puerta del trabucazo correcto de mella miren la soy bomberiño con el palacio con sitorial de fondo miren los carros miren la hermosura de nuestro desaparecido nuestra desaparecida glorieta del parque independencia nuestro kilómetro cero de la ciudad de santo domingo es un registro importantísimo invaluable que gracias a dios lo vamos a recoger antes de que acabe el año en un libro miren un corso florido de los carnavales de la ciudad de santo domingo y miren la parte del registro de la intervención norteamericana este edificio está en el está justo en el en el parque colón y miren la bandera norteamericana donde ando en otro edificio y ese es el club el club del listado de la fuerza interventora miren que belleza el palacio de borgelá en una toma hacia la catedral y miren también la bandera norteamericana ondeando estas imágenes no se conocían miren esto en la avenida bolívar las dos casas mellizas pero a esquina doctor delgado también con la particularidad de la bandera norteamericana ondeando en lugar de la dominicana miren los alistados con su uniforme con informaciones para desfiles militares miren este también importante desfile militar miren la bandera norteamericana esto fue un arco falso que se instaló justo en el comienzo de la calle el conde no al comienzo en la calle el conde esquina al suelo y pomerino aquí a la izquierda estaría lo que funcionó por muchos años la librería pol hermanos y aquí les doy una panorámica de lo que van a ver si van al centro de la imagen para que vean como cuando vayan conseguí los dos sillones de la sala de espera del estudio del señor y aquí ven un poco como se trabajó todo esto que ustedes ven en la vitriol son fotos originales que cedidas por la familia la familia nos cedió 75 aproximadamente 75 cristales que estaban en muy mal estado se restauraron y los que se pudieron digitalizar de una manera correcta se presentaron en el segundo piso completo haciendo la salvedad que eran copias recientes a partir de negativos originales 8 por 10 digo 5 por 7 y se transfirieron a imágenes 8 por 10 como les decía la museografía yo la realicé a partir de los gabinetes de los coleccionistas donde se acostumbraban a poner muchísimas imágenes y eran las formas que tradicionalmente se abordaban pero me permitieron también aumentar la cantidad de obras que iba a poner pero si definitivamente por ejemplo aquí lo que ustedes ven tenía la similitud y eran los mismos decorados y eran las mismas señoritas que utilizan el mismo traje que esta pero esta es otra persona completamente diferente conseguí la foto de Blanca Logroño la de la Club Unión de 1998 que está hacia arriba por la cual a la cual se le negó el ingreso Trujillo en momentos en que ya tenía un rango militar importante pero no no se le permitió el ingreso al club que luego perdió vigencia y desapareció luego del ascenso al poder Trujillo en 1903 no le voy a pasar a Graciela porque bueno vamos a pasar solamente las imágenes les quiero abordar lo siguiente Graciela Turbide fue invitada por fotoimagen ya que en el año 2014 le dedicamos a México la exposición Graciela tuvieron quizá la fotógrafa latinoamericana más importante más cotizada y próxima a cumplir 80 años una persona humilde generosa que me permitió organizar la exposición como yo quería a tal punto que al final le dije Graciela necesito 17 imágenes más o sea una señora que yo no había tenido contacto con ella salvo intercambios de correo electrónico que fue me permitió hacer mi trabajo con muchísima libertad ella me sometió las obras que me podía ceder y embalarme directamente desde México y yo las trabajé en dos series importantes que era Naturata y el baño de Frida Naturata no se las traigo por razones de tiempo pero les quiero decir que en Naturata yo mezclé todo el aspecto ecológico que ha trabajado Graciela Turbida a través de los jardines botánicos de la ciudad de México y Oaxaca donde se ve la forma en que tratan de poner en una mejor condición todas estas plantas con el baño de Frida Graciela tuvo la ventaja que fue la primera persona que tuvo acceso cuando se abrió en la casa de Coyoacán la casa azul de Frida Kahlo en México se abrieron los baños y las habitaciones que habían sido cerradas luego de su muerte donde se permitió ella pudo registrar las prótesis de Graciela de Frida las lo van a ver ahora los corsés los animales disecados que coleccionaba y todo eso lo pudo fotografiar ella en toda la casa porque no le permitieron tampoco sacar absolutamente nada mi idea cuando hice el abordaje de la de la de la museografía de este trabajo fue recrear la entrada y la salida de la casa de Coyoacán de Frida Kahlo sin haber estado en ella luego Graciela me sorprendió me dice pero Carlos tú has ido a la casa de Frida luego yo nunca he puesto un pie me dice pues mira que bueno que comenzaste con las ventanas y acabaste con las ventanas y diste una idea de lo que era la casa miren las prótesis que utilizó Frida la como es la bolsa plástica para las enemas y el calor para mejorar los dolores miren todo esto estaba colgado en el baño así también algunas cosas también estaban miren los corsés por lo que tuvo que estar tanto tiempo esta fue la esta fue la propia Graciela que se metió en la ducha a hacerse esa foto miren la parte de las cajas que quedaban de los calmantes que utilizaba Frida para 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 el dolor y Stalin que usted sabe que ella fue una luchadora por ese tipo de vinculaciones políticas esto si fue una intervención que hizo Graciela que entró las muletas y esa obra hacia el baño miren esto esa prótesis la sacó hacia el patio aquí están parte de los animales disecados y una de las batas que todavía tenían el resto de sangre de Frida vamos a pasar ahora para ir concluyendo ¿qué hora es? 8.40 les voy a dar de una manera muy rápida el A100 vez A100 vez y me interesa que Sara lo oiga porque trabajamos juntos en este proyecto lo encuentra el PowerPoint está listo en el año 2009 el Museo de Arte Moderno yo soy invitado a formar parte del Comité de la Bienal Nacional de Artes Visuales y el Comité me invita que yo sea el curador de la exposición de Ramón Oviedo que se le iba a dedicar la Bienal y se iba a hacer una gran exposición ya el Maestro Oviedo había tenido una exposición una exposición retrospectiva en la entonces Galería de Arte Moderno donde se llenaron los tres pisos obras de la mejor manera posible como se podía hacer en ese momento que pasa que el museo decide cuando me lo comenta a mí le digo yo pero es que yo no tengo contacto con el Maestro yo no soy generacionalmente afín con él me dicen no precisamente y le digo aquí está Mariana Tolentino que toda la vida ha trabajado con él y me dice Mariana no nosotros queremos una distancia crítica con el Maestro entonces bueno yo comienzo a estudiar el asunto me doy cuenta que una papa muy caliente para mí solo me di cuenta que tenía gran parte de su obra fundamental y lo que lo había consagrado como artista era precisamente esa parte de su vinculación con el nacional político y toda su preocupación social en torno a la pobreza y las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos digo yo bueno voy a ver si convenzo a Sara German para que me dé una mano en esta situación porque no solamente que me dijo vieja y comunista en una sola frase no, no, no lo que pasa es que ya todavía tú realmente tenías unos acercamientos con las ideologías que tú manejabas mucho mejor que yo y que para mí yo sabía que era difícil ese abordaje y a la hora de hacer una curaduría usted tiene que ser muy sincero hay partes que usted no la puede manejar y hay compañeros suyos y colegas que tienen unas condiciones excepcionalmente buenas para trabajarla entonces que nos sentamos y dialogamos yo le dije Sara mira esta exposición creo que la podemos dividir en dos en dos partes una toda esa parte de su accionar y su preocupación de Oviedo en torno a la realidad de su país y la otra todas sus historias personales que yo entendía que yo podía humildemente manejar bien o por lo menos desempeñarme en ella entonces era una papa caliente porque tuvimos que visitar a muchísimos coleccionistas tuvimos que dedicar un tiempo enorme para la investigación primeramente tener la buena voluntad y la amabilidad y la gentileza de visitar al maestro ponernosle a la orden decirle lo que íbamos a hacer qué nos iba a sugerir y por dónde entendía él que deberíamos abordar el trabajo el propio maestro nos informó una cantidad de coleccionistas importantes donde había piezas fundamentales que teníamos que buscar y comenzó nuestro peregrinar por todas esas colecciones porque lo que había en el museo sí teníamos el premio de la Bienal de 74 teníamos 4 o 5 obras que podíamos echarle mano pero en realidad eso fue una exposición que se hizo con fondos de colecciones privadas esa exposición la dividimos en dos se tituló vamos a comenzar a verla hace en vez una visión retropectiva de la obra de Ramón Oviedo hay que seguir para abajo porque yo quiero siga para abajo siga, 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 siga ahí siga, 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 siga hasta donde llega donde dice hace en vez que estaba puesta parece que usted me la movió ahí ahí está la invitación hace en vez una visión retropectiva de la obra del maestro Ramón Oviedo dividimos la exposición en dos pero a su vez la fraccionamos cuando se inauguró la exposición la Bienal en el Museo de Arte Moderno la salita pequeña de abajo cerrada de la planta de calle se utilizó para poner las obras de los últimos diez años que había trabajado el maestro Ramón Oviedo nos parecía interesante poder dialogar su trabajo contemporáneo con los artistas contemporáneos que iban a estar presentes en la Bienal entonces en esa noche se les rindió homenaje se les dio un pergamino y días posteriores el viernes 25 de septiembre inauguramos esta exposición el nombre fue as y en vez utilizando como se maneja las hojas con su as y con su en vez un tema discutido que hubo que hablar inglés para que no no lo aceptaran porque decían que era muy vinculado a la botánica pero yo les recordé a ese comité curatorial a ese comité de la Bienal Nacional que no era la primera vez que se utilizaba porque dos años antes se había hecho con Susie Pellerano y se había hecho en el jardín de las delicias o algo así era un nombre también completamente botánico con lo cual cuando yo escribí ese argumento todo el mundo tuvo que bajar los ojos hacia abajo y ya no reclamar más ese tema se consultó con el maestro fuimos a su casa y se lo presentamos y él lo vio bien la exposición contó aparte de esos dos ámbitos la exposición permitió en cuatro salas adicionales exhibir cómo el maestro se involucró en el accionar de la pintura no pudimos contar con los mapas que el maestro trabajó en el Instituto Cartográfico Dominicano fue la única parte de la exposición que no pudimos apelar a la buena voluntad de los coleccionistas no quisieron ceder bajo ninguna circunstancia esos mapas el maestro no tenía ninguno sí lo dejamos consignado pero trabajamos la parte de todo su trabajo de publicidad todo su trabajo de cartel de la guerra de abril sus retratos y sus autorretratos sus retratos por los cuales comenzó a ganar su dinerito pero que para nosotros era importante exhibirlo porque también había unos retratos de una extrema belleza para una persona que fue eminentemente autodidacta con la maestría que él lo manejó todos los ámbitos lo delimitamos debidamente preparamos unos pequeños textos de sala trabajamos una enmerada en museografía incluyendo panelerías que utilizamos en el salón de la cúpula debidamente iluminados con todo el rigor y toda la profesionalidad que ameritaba trabajar la obra de una persona que tanto Sara como yo admiramos muchísimo y eso también nos comprometía con hacer un trabajo dar el 100% en este trabajo vamos a seguir ahora rápidamente para que lo puedan ver vamos a la tengo yo exacto miren aquí la entrada de la exposición donde precisamente poníamos la obra ganadora de la Bienal Nacional de Artes Visuales que en ese momento se llamaba Bienal de Artes Plásticas de 1974 que también se celebró en ese mismo sitio en Bellas Artes en esa misma planta yo tengo un regito de todas las exposiciones que hago y siempre me pongo y aquí me pongo con una de las obras de la colección de Río Luis Olivero que habla de la pobreza y que es toda esa parte que Sara me ayudó a manejar de una manera espléndida y por la cual siempre voy a estar agradecido miren cómo fueron quedando los paneles y toda la disposición de ese primer nivel de la exposición con todos los textos de sala esa obra fundamental que nos cedió don Juan José Bellapar esa obra que era hecha de la misma en el mismo momento que había ganado el premio de la Bienal y que pertenece a la colección de Milagros Ortiz Bosch toda esa serie roja espectacular los murales de la UNESCO que los presentamos a través de los bosquejos ¿cómo se llama? Sí, de los bocetos los bocetos fue una exposición que fue un desafío muy grande para nosotros porque tuvimos que trabajar en la museografía inventarnos paneles situaciones que eran pasillos ustedes lo están viendo ahí para poder albergar esa cantidad de obras miren pusimos incluso parte de los bocetos originales de todas esas piezas porque también la exposición también tuvo cierto sentido didáctico de que se pudiera entender lo que se había hecho fíjense la limpieza del trabajo museográfico el recuerdo de hacer pausas y silencio poner unos pequeños textos de apoyo para que el espectador pudiera ir entendiendo cómo desarrollamos cada uno de los ámbitos fíjense cómo la sintonía estilística de periodo de tiempo fueron respetados en muchísimas obras de carácter lúdico y personal del maestro realmente un trabajo enorme enorme pero que realmente nos dio a mí particularmente una satisfacción profesional enorme pienso que Sara también ella se lo puede decir aquí que me acompaña pero fue en realidad fíjense la cantidad de paneles que se se resguardaron trabajando la cuadrícula de un salón redondo que permitía hacer un círculo y segmentarlo y trabajar secciones fundamentales de ese abordaje de esa posición ¿eh? era una naranja sí sí correcto como partir una naranja en gajos fíjense en todo momento en cada una de las plantas planteamos nuestra tesis fundamental de las obras que se estaban presentando para darle esas herramientas al público que pudiera entender cuáles eran nuestras intenciones como curadores de esa exposición miren la parte de la documentación de los carteles políticos donde de fotos pequeñas no habíamos precisado ampliarla para que se pudiera entender mucho más el trabajo de la dimensión y la escala que manejó el maestro en muchas de esas banderolas que eran enormes miren aquí el trabajo de la publicidad que pudimos rescatar su parte de de ilustración pusimos los libros las obras originales que se habían hecho y no quiero que se me olvide una de las partes fundamentales de la exposición en que abordaba 17 piezas que iban para la planta de calle y su accionar político nos llegaron a las 8 de la mañana del día que inauguramos la exposición hay coleccionistas que son más complicados que otros no teníamos un plan B las paredes estaban desnudas donde sabíamos que íbamos a emplazar cada una de esas obras nos jugamos todo por el todo con ese coleccionista al final el coleccionista gentilmente se dio y las obras llegaron y fueron montadas en esa mañana Sara y yo nos fuimos a bañar como a las 4 de la tarde ah, ¿te te bañas? sí, yo me bañé pero nada les quiero traer esta parte del ingreso al ámbito de los retratos y autorretratos que lo van a ver ahora miren pusimos incluso nos dimos la licencia la libertad de poner retratos que ni siquiera tenían la calidad suficiente pero era para que la gente aquí la tarde en la justa dimensión como un maestro se va formando poco a poco y vamos como va haciendo esa transición del manejo del pincel entonces lo que hicimos fue un coqueteo del autorretrato que también manejó el maestro ya a partir de una época fundamental donde ya él era un artista de prestigio con estos retratos en pastel imagínense una bailarina pero ahí también decíamos por qué lo poníamos ¿entiendes? porque también eran retratos de otros retratos que representaban sus aspectos cercanías y lejanías o sea le dábamos todas las pautas y las herramientas al que visitaba la exposición que quería dedicar dos horas de su tiempo a ver la obra de uno de los más grandes artistas de la República Dominicana miren aquí su mujer en dos facetas diferentes una señora importante de la sociedad dominicana pero que para mí eran obras fundamentales ponerla ¿por qué no vamos por qué vamos a negar que él comenzó haciendo retratos y que eso le granjeó ingresos y satisfacciones personales? nos apoyamos mucho en las vitrinas y al año siguiente don José Bellapar que no había cedido todos los fondos que tenía se resguardó para hacer hábilmente una exposición en su museo con su fondo propio y se creó esta exposición la cual nosotros presentamos que se tituló Sara y yo que se tituló Claves la obra pictórica la obra de la colección Bellapar esto ha sido de una manera muy muy apretada si tengo millones de muchas diapositivas pero creo que le iba a dar una panorámica de cómo se accionan las diferentes curadurías y quiero ya concluir para dejar estas notas finales el oficio de un curador de arte contemporáneo lo convierte en otro protagonista más de este tiempo debe conocer o vivir el complejo mundo que le rodea lleno de contradicciones estar informado y no aislado de la colectividad y contexto en el que él desarrolla su trabajo curatorial es importante señalar que también la labor curatorial que define una programación de un espacio específico o de un evento en particular con ese accionar va delimitando el perfil determinado de lo que se presenta sucesivamente y esto también se extiende hasta las galerías comerciales de arte un curador de este tiempo está directamente vinculado con la visibilidad circulación legitimación y hasta la posible consagración de un artista la práctica curatorial es un proceso de relacionar conectar interpretar y por supuesto dejar cosas afuera que es el punto más complicado en la relación artista-curador esa misma situación se extiende a quienes de los artistas que estarán fuera o dentro de la muestra fricciones siempre se van a producir pero siempre recordar la obra de arte el curador como mediador entre las producciones artísticas y el público que sirve en muchos casos contar con un orden un esquema y un contexto que permita una lectura fluida y cabal de lo que se exhibe la práctica curatorial se transforma y evoluciona de la mano de los cambios que se producen en el arte de este tiempo muchísimas gracias y buenas noches muchas gracias Carlos y porque conocemos tu práctica sabemos que ha sido bastante sucinto en el en el tema porque sé lo duro que trabajas y la constancia y disciplina de tu trabajo vamos a permitir una intervención pública en caso de que la haya porque estamos un poco apretaditos del tiempo abro la palabra de ustedes miren como señalo ¿algo que decir usted? aquí una por favor identifíquense porque estamos en streaming y Ricardo Batista miembro del grupo fotográfico de Santiago grupos te quería preguntar Carlos cuando estás haciendo una curaduría por ejemplo tienes proponer un número 30 horas y las 30 son muy buenas ¿cómo tú te haces para eliminar 10? bueno Ricardo yo siempre trabajo con los planos de los distintos espacios que voy a curar y de antemano ya sé más o menos con qué cantidad de obra me puedo manejar si ya sé los formatos de la misma hay formas hay muchas veces que se puede manejar una museografía lineal en doble línea dependiendo yo me acuerdo que en el momento que Sara era director del Museo de Arte Moderno me invitó a trabajar la museografía de la exposición del cineasta Milchomalchewski y eran 400 obras de este tamaño y que yo hice pues jugar con una serie de figuras geométricas para poder disponer en toda la planta de calle del museo lo ideal es siempre escoger lo mejor Ricardo y hacer una selección y que lo que se presente comunique directamente la intencionalidad del artista una vez más bueno la última no pero de ahí hay dos déjalo una más déjalo de ahí hay dos exacto una tercera Miguel Rivas yo le felicito veo un conjunto de exposiciones que son muy relevantes y pertinentes para los dominicanos y en ese sentido me voy fascinado con el conjunto de cosas que nos ha mostrado lo que siempre me estuvo resonando mientras veía las muestras es ¿cómo financiamos estas cosas que de entrada son tan costosas y a veces hay muchas exposiciones que se quieren hacer y no se pueden hacer porque no tenemos los medios para hacerlo ¿cómo nos manejamos en ese ambiente? bueno nosotros en el caso de fotoimagen tenemos una vejita trabajadora que se llama Mayra Johnson quien hace maravillas y milagros para pelar a la buena voluntad de instituciones públicas y privadas que nos colaboran realmente no yo no soy bueno y lo digo muy sinceramente a la hora de tener que buscar patrocinios en el caso de la exposición de Ramón Oviedo pues contamos con la buena voluntad de la licenciada Mariana Dittren directora del Museo de Arte Moderno y el Ministerio de Cultura que corrió con el 100% de los gastos fue una exposición costosa porque se manejaron la cantidad de seguros que se manejaron fueron impresionantes yo me acuerdo todavía los registros que hacíamos de los coleccionistas donde siempre se le ponía al lado incluso el valor de cada una de las obras el manejo de la panelería de esa exposición también significó una inversión fuerte o sea y el libro que era lo que nos quedaba pendiente ya va a salir en este año que ya está completamente listo y debe estar en imprenta pero las otras cosas que se van por ejemplo los proyectos que vemos que se han realizado en el centro de la imagen están bien apelando siempre a 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 un proyecto determinado nosotros tratamos de siempre reducir al máximo los costos muchísimas veces los trabajos que hacemos lo hacemos a todo Noren y Sara lo sabe muy bien y lo hacemos porque sentimos pasión y y deseo porque instituciones como el centro de la imagen sirvan sigan su labor de promoción y difusión de la fotografía y la videocreación en la república dominicana pero el tema de presupuestos es algo complicado son exposiciones costosas que requieren una inversión de dinero fuerte y de tiempo y de investigación para poder llevarlas a cabo usted tenía una pregunta última pregunta Ana Ana yo le quería preguntar respecto a los textos veo que usted como que maneja muchos textos se escribe muchos textos se habla de un texto de apoyo además del texto de sala entonces se dice mucho que la gente no lee y que pues esas informaciones deben de ser un más conciso pues mi pregunta es ¿cómo usted lo ve? ¿por qué usa tanto texto? Bueno Ana lo que pasa es que fundamentalmente yo doy el brinco de crítico de artista a crítico de arte de crítico de arte a curador los críticos de arte hace un buen tiempo perdimos nuestros espacios en la mayoría de la prensa nacional y eso ha pasado también internacionalmente todos todas las exposiciones de arte para que el público pueda entender debe tener un texto de apoyo hay que hay que pensar en no exceder 350 palabras a la hora 350 palabras a la hora de hacer un texto un texto de sala introductorio de una exposición no podemos por eso ustedes vieron que yo hice un apartado y les dije fundamentalmente lo que debía contener ese texto porque si nos vamos por la rama y comenzamos a dar mucho detalle la gente no lo va a leer y se dieron cuenta que por los ejemplos que le puse que hay hay algunos apoyos que podemos poner en alguna parte de las exposiciones que son fundamentales para que la gente las pueda entender tampoco yo puedo hacer una exposición con 400 obras como la que hicimos de Oviedo y soltar a la gente con un texto en banda soltarle con un textico porque no van a entender nada hay que aterrizar la exposición darles esas herramientas al público para que pueda conocer sin abusar en el caso del artista que le dije Lucila Quieto tuve que poner en el memento el porqué ella se hace trabajo pero tampoco podemos aburrir con una exposición llena de carteles señaléticas siga por aquí doble a la derecha no para nada sugerimos los recorridos pero al final el espectador va a decidir por donde va que lee que le interesa acuérdense que en arte lo más importante es que la obra no sea indiferente y cuando usted se pare los 20 segundos que se va a parar a ella tenga la virtud de producir una sensación muy buena que usted la ame o que le dé un rechazo tan grande que se quede en su memoria entonces el artista cumplió su cometido con esa nota tan lapidaria de Carlos le vamos a agradecer otra vez estar aquí con nosotros su generosidad para con todos nosotros por compartir sus conocimientos llevarnos en este viaje un poco por los senderos así del tiempo yo me sentí de repente muy vieja voy a verme al espejo desde que acabemos a ver si si contrarresto eso muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias a todos ustedes hay muchas actividades en el centro León muchas pero el 31 de marzo ya que estamos hablando de curaduría y colecciones y manejo estamos inaugurando la exposición de 7300 días en la colección de Juan Manuel Portela Bisonó los esperamos a todos acá como siempre que vengan a todos le agradecemos mucho ver tantas caras amigas y ver a tantos curando caribes fervientes muy buenas noches muchísimas gracias gracias por su presencia aplausos Gracias.